Ya, terminó el programa de hoy día. No hubo eliminación, me parece, de una falta de respeto. Ahora me cambio a Tierra Brava, que están parados. Ah, está empezando de nuevo, están dando de nuevo el programa. Muy bien, agradecida. Así lo puedo ver completo. Yo vi un pedacito del principio de Tierra Brava, ahora lo voy a ver completo para poder opinar. Pero, ¿qué opinan del capítulo de hoy de GH? Yo encuentro que estuvo brutal, que estuvo buenísimo. Solo me faltó completarlo con la eliminación de alguno de los tres que están en placa. Y ya estamos. Pero, Pincolla y Connie, yo siento que Pincolla tomó la decisión más sabia. Me ha parecido bastante sabia la Pincolla últimamente. O siempre, en realidad. Casi siempre. Porque, claro que lo mejor es alejarse. Lo mejor es, ellas tienen conceptos de amistad diferentes. La Connie quiere una cosa en amistad, que sean iguales a ella, básicamente. Que se acerquen cuando... Ella es como controladora de la amistad y la Pincolla fluye mucho más. Entonces, si ella va sintiendo que tiene que estar con la persona, se acerca a la persona y la Connie no. La Connie es más de planificar antes y después cuando la otra persona. Porque ella también se ha acercado. Que de que le mostró los pechos, le mostró los pechos al Seba. Pero bueno, sí. Yo no juzgo a las personas porque somos todo humano. Y créanme que si estuviéramos grabados 24-7, hartas cagaditas que nos mandaríamos. Eso, ¿qué opinan ustedes? Siento que fue... Me da mucha rabia que no hayan eliminado. Me da mucha lata, pero bueno, lo entiendo. Ya quieren un día más de juntar plata. Si al final cada votación son 490 pesos ganancias. Claramente, cacha, que yo me pongo feliz cuando me dan un superchat de 490 en YouTube. Imagínate, yo le de personas votando. Debe ser heavy la cantidad de plata que ganan. Así que, eso, ¿qué opinan? ¿Qué opinan del programa de hoy? Encuentro que estuvo muy bueno. Ahora voy a ver Tierra Brava. Están presentando a la guardia. Y vamos a opinar. Y vamos a opinar.